A la vista del gráfico podemos apreciar de forma sencilla la impecable tendencia bajista que esta subyacente presenta en todos los plazos. Ahora bien, ello no es impedimento para que en cualquier momento pudiéramos asistir a un rebote de cierto calado. Rebote que simplemente de producirse vendría a corregir la fortísima sobreventa acumulada. En este momento tenemos el precio en la zona de resistencia que presenta la directriz bajista más inmediata y por encima de este nivel no descartaríamos una visita al hueco bajista que presenta en los 1.19.97, por definición importante zona de resistencia y por debajo de los mínimos de la semana pasada en los 1.17.52 el siguiente objetivo de caída lo encontraríamos en los 1.16.30.